En el municipio de Andalucía, un joven resultó herido tras recibir varios impactos de bala. El hecho de sangre se registró hacia las 6 y 45 de la mañana de este sábado en el callejón Los Garzones, exactamente en el sector conocido como El Hoyo. Allí desconocidos le propinaron cinco impactos de bala al joven de 21 años de edad, quien fue llevado de inmediato al Hospital San Vicente Ferrer de dicha localidad y desde allí remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Tuluá. Según las autoridades, los hechos son materia de investigación.